Extraordinaria, vamos a ver que nos dicen Nuestros jueces vamos a comenzar por el lado izquierdo ¿Le parece? Con el señor Jorge Henderson Lo escuchamos, señor Jorge Sucede que cuando tú Tienes que Idear, poner en tu mente A un personaje tan importante En el mundo de la música como Bono Líder de la banda YouTube Tienes que encontrarte con alguien Que realmente Ha hecho y sigue y seguirá haciendo Muchísimas cosas por La civilización Es todo un personaje Es notable, has modificado Muchas cosas, fuerza Presencia, sí, lo he sentido Hoy, entre lo de ayer Y hoy hay una diferencia notable No sé qué dirán mis compañeros Aquí en el jurado, pero yo he sentido Que ha habido un progreso notable, pero hay Ese abismo gigantesco que existe Como el Bono que conocemos, Dios mío Esa es la parte que a mí Se me hace complicada y difícil Muy bien Muchas gracias, Jorge Katia Palma Escuchamos también su opinión Gracias, Adolfo Creo que esa es tu tercera presentación Desde que estás en el programa Y creo que no he tenido la oportunidad De darte mi devolución Las dos veces anteriores Que realmente a mí no me gustaron Absolutamente nada tu presentación Porque venías de un casting Felizmente no diste Que nos había sorprendido Y dijimos Hemos encontrado el Bono No me gustaron Como te repito Pero el día de hoy Me has cerrado la boca Para mí Tu mejor presentación Hasta el día de hoy Creo que te has puesto Tu traje de ráfaga Para que te de Buena suerte Pero me ha gustado Estás manejando Una técnica muy difícil Como la que tiene El verdadero artista Estos raspados Estos espasmos Esta cosa susurrada Que tiene Bono Hoy la he escuchado He sentido Que has llamado La atención al público Que en realidad Digamos que yo también Me sumo Aunque yo no soy Un público Tan atento A YouTube A este grupo tan conocido Yo soy un poco más Popular Digamos en el oído Pero he visto Que has llamado La atención de la gente Ayer se lo dije No sé a quién Creo que a Carlos Vives Y hoy te lo digo a ti Ha sido una buena presentación Pasa Puedes pasar saliva Que de repente Te puede ir bien Esta noche Muy bien Katia Muchísimas gracias Mari Carmen Escuchamos también Su opinión Yo estoy contenta Por ti Richi Porque el hacer Este personaje No es cosa fácil Lo que sucede Es que te vemos En el escenario Y puede parecer fácil Pero detrás Está la historia De este artista Sus movimientos La letra de sus canciones Me encantó el recurso De poder tener la letra Para saber De qué es lo que Estabas hablando Tu interpretación Fue otra Tu energía Fue otra Tu voz Muy bien Estabas afinado Creo que han habido Ingredientes positivos En esta presentación Que han hecho Que yo pueda ver Más cerca La imitación Y me pueda confundir Por momentos Con este personaje Hay mucho todavía Por hacer Este personaje Es un personaje Que requiere De mucho detalle ¿No? Porque si bien Lo puedes ver En el escenario Y con su sola parada Con su sola presencia Ves a un tremendo Artista legendario Que tiene millones De canciones Reconocido en el mundo Y él sale Con todo ese poder Con todo ese peso Al escenario Entonces eso es un poco También lo que queremos Sentir ¿No? A la superestrella Que estás imitando Verte en el escenario Y sentir que tienes Todos esos galones Tuya puestos Sin timidez Sin duda Enfrentando Este público Y llevando con orgullo Lo que tú has decidido Hacer Que es imitar A este artista Así que Muy bien Hoy ha sido Un gran avance Que te siga yendo Muy bien A seguir trabajando Me voy a tomar 30 segundos Para contarles Una anécdota Particular Hace muchos años Hace muchos años Tuve la oportunidad De ir a ver a YouTube En un concierto A YouTube En un concierto Y yo estaba esperando Una canción Que se llama Mísera Jebo Que canta Bono con Luchano Pavarotti Cantaba Y efectivamente Luchano Pavarotti No estaba en ese concierto Y de pronto Escucho La voz de Luchano Pavarotti Cantando la canción Y yo pensé Que era un video Y no Era el mismo Bono Que estaba cantando Haciendo la voz De Luchano Pavarotti Entonces La versatilidad De la voz de Bono Es extraordinaria Y yo no lo sabía Y bueno Para que lo sepa Creo que el público Es un personaje Bastante Bastante complicado Ricardo Morán Escuchamos también Su opinión Venga Las pepitas De Yo Soy Yo tengo una historia De una botella A ver Este Entonces Jamás contada La primicia A ver Estás imitando A un artista Como ya todo el mundo Ha dicho No lo voy a repetir Que es un monstruo Del escenario Que se presenta En estadios gigantescos Con escenografías enormes Y estructuras Y pantallas Y nada de eso Lo achica Nada de eso Se lo come Él sigue estando Por encima De todas estas Maquinarias enormes Que montan el escenario Y al mismo tiempo En su tiempo libre Salva al mundo Como dice Jorge Henderson Se va a la África Habla con la ONU Estuvo acá en Perú Salva a los gorilas Salva a los desplazados Salva a los refugiados Y luego va Y canta Delante de este Tremendo aparato De una garra gigante Y el aparato No se lo come Hasta ahora Lo que ha venido ocurriendo Es que este Lindo Pero modesto Escenario de Yo Soy Te ha estado tragando vivo Eras una personita Ahí chiquitita En el escenario Cantando para adentro Eso no puede ocurrir Hoy día Empezaste Y empezaste con lo mismo Y yo dije No fregamos Y de ahí hacia Cuando acabó El primer tercio De la canción Algo te pasó Que empezaste a crecer Y empezaste a crecer Tus gestos Se volvieron más poderosos No se trata de hacer más Ni de correr más Es proyectar más energía Incluso en una balada Tienes que proyectar más energía Y decirle a todas estas personas No solo estoy llenando el estadio Sino que estoy salvando al mundo Esa sensación tiene que haber Y hoy día ha empezado a aparecer Pero todavía hay mucho camino por recorrer Así que adelante Richi Nosotros confiamos en ti Ahí está Grandes comentarios Caballero A Camerino Por favor Esta es noche De eliminación De cinco Tres Abandonan la competencia Karen Schwarz ¿Con quién estás? Adolfito No solamente confían en bonos También confían en nuestra gran lucha Reyes ¿Cómo estás? Tu primera sentencia en esta temporada Me contabas que Un poquito dolida Con algunos comentarios Nuestro gran José Geneso ¿Por qué? Porque dado su momento me dijo que si yo cantaba ante personas que estaban con Guayacol Bueno, luego lo corrigió con personas ebrias Y entonces es un poco que yo, o sea ¿Te dolió ese comentario? Sí Fue muy cruel Pero a ver, recordemos que el jurado Son los diez años de Yo Soy La gran celebración Donde se ponen mucho más exigentes Y Jorge creo que conoce perfectamente a Lucha Reyes Sabe lo que realmente Lucha Reyes da en el escenario Y tú me comentabas acá fuera de cámaras Que tú como Gina Eres bastante introvertida Y que nunca has cantado así ante tanta gente Sí, así es ¿Podríamos hacer una autocrítica en una noche de eliminación? ¿Qué cosa crees que te falta? Darle al jurado para que digan Tú si eres y continúas en competencia Bueno, quitarme la timidez Que es lo que no me deja desenvolver Sí, exactamente Porque pues esa sí es mi voz La que escuchan No lo estoy imitando Y bueno, pues solamente me falta desenvolverme mejor Y tener bueno más Y que Ica te mande toda la energía positiva ¿No es cierto? Un beso para la gente de Ica Por favor, mi querida Gina Lucha Reyes Vaya al escenario a brillar, ¿ok? A brillar Hemos conversado con ella y nos comenta Justamente esta reacción Luego de haber sido sentenciada Y llegar hoy día a noche de eliminación Que no me perteneces Que sé que no me amas Vendolo fríamente No estaba Lucha Reyes No es el artista esta noche No es Lucha Reyes Primera vez en sentencia ¿Crees que el jurado se pasó? Oiga un poquito con los comentarios Y fue muy duro en tu presentación Soy sincera Ese tema no lo tenía realmente preparado Ha sido así de repente O sea, no me preparé No me preparé lamentablemente Y yo sé que, bueno, ya era hora Ya creo que también me mandaron a sentencia Para ponerle más ganas también Y creo aprender un poco más ¿Sientes que estás en desventaja? Se podría decir Por estar primera vez en sentencia En desventaja sí Porque yo creo que para ello Para llegar donde se está Se requiere de una preparación más exhaustiva O sea, a mí sí me falta como que un poquito más, ¿no? Y más cancha, como le dicen ellos, ¿no? Para poder desenvolverme mejor Y más cancha Sí, puede ser Pero hay algo que tengo que decirles Que los latinos siempre tenemos algo que compartir Y hoy compartimos las cosas buenas de la vida Con una piccola heladita Disfruta de su exquisito sabor en familia Y recuerda que siempre tenemos algo que celebrar Pide piccola en todas sus presentaciones En tu bodega favorita Y si estás en Lima A través de agdelibre.pe Hagamos todo a lo grande Que compartiendo la vida se disfruta más Piccola, orgullosos de ser latinos Muchísimas gracias Piccola Ahora sí Viene y con energía se presenta La canción es tu voz Con ustedes Lucha Reyes Yo soy Lucha Reyes Está mi corazón Llorando su pasión Tu pena Y la vida en condena Vencida por los dos Afuera creo ver Tu sombra renacer Serena Bajo del mismo sol Y así te voy Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz existe Tu voz Tu dulce voz Tu voz persiste Anida en el jardín De lo soñado Inútil es decir Que te he olvidado Porque Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz existe Anida en el jardín De lo soñado Inútil es decir Que te he olvidado Buenas noches a todos Y gracias ¡Gracias! 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 El jardín De lo soñado Inútil es decir Que te he olvidado Hoy día Así como Bono Estaba igualito Tú estás igualita O sea físicamente Vamos a ver Qué te dicen los jueces Con respecto A la participación vocal Comenzamos esta vez Con Katia Palma ¿Le parece Katia? Tu voz Tu voz Tu voz Me ha dado una sed Esa canción ¡Hala! ¿O no? Gracias al alcalde De Jesús María Tenemos 15 cajitas De cerveza Y si tú también Quieres venir A los conciertos Y tomar Los conchos De la cerveza Los conchitos Los esperamos aquí En la Concha Acústica En Jesús María Con toda la familia Nos vamos a quedar Hasta el sábado Es gratis Es gratis Por si acaso Y los conchitos También son gratis Ni rayo en la botella Ni latina Se responsabilizan Por la presencia De ningún concho De cerveza Para ninguna De las personas Del público Que se apersonen A la concha acústica Abajo Todo rápido Valen restricciones Son las letritas Son las letritas Por la ley 25357 Karen dice Qué aburrido Bien divertida eres Pilas La pila La pila Y bueno Y aprovechar también Que el 7 de julio Seré en Arequí En Tacna En Teatro Municipal Los cerraros ahí Tacna ¿Dónde? ¿Dónde? En Tacna En el Teatro Municipal de Tacna Hermoso teatro ¿Qué responsabilidad Digo yo Imitar a Lucha Reyes No solamente Porque ha sido Un ícono Acá en la música criolla Sino que también Es una responsabilidad Pararse en el escenario E imitarla De verdad Gina Este timbre Que tú tienes Tan particular Tan parecido Al artista Siento que no Lo estás aprovechando Porque yo Cierro los ojos Y escucho A una El que me haga así No le doy Los 20 soles Que prometía Ni los cochos Ni los cochos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está ya ves Tienes una voz Porque claro Nosotros escuchamos Al Escuchamos Al Sambo Cabero Lo reconocemos Escuchamos a Pepe Vázquez Lo reconocemos Escuchamos a una Lucha Reyes Y la reconocemos Yo cierro los ojos Y en verdad No veo nada No me dirá Yo cierro los ojos Y te escucho Es un chiste Para que lo comentes En el Zoom Del colegio De tu hijo Con los padres de familia Pero como saben todos Este programa Necesitamos ver Y escuchar el personaje Te siento aún con miedo Cuando tienes mucho O sea Mucho porcentaje ganado Del artista A estas alturas Del partido Creo que deberíamos ya Tener un personaje Un poquito más preciso Vas por buen camino Pero creo que te estás quedando ahí Empezando a tirar dedos Para que alguien te jade En el camino Y tenemos que seguir trabajando Gracias señores congresistas Muy bien Se ha dicho Señor Jorge Henderson También escuchamos su opinión Muy bien mi señor Yo creo que después de Regresa Gran canción Que nos dejó Lucha Reyes Este poema De Gonzalo Rose Tu voz Es la gran El gran himno De Lucha Reyes Yo te escuchaba algo Que decías Que creo que es muy importante Y es lo que podría romper todo Tú dices Esta es mi voz Yo trato No estoy imitando A Lucha Reyes Es mi voz Y ahí creo que Nace el problema que tenemos Porque tú deberías ¿Qué es Dios hoy? Es el gran show De la invitación Que es porque tienes la presencia Tienes el físico Si puede ser Lucha Reyes Pero te falta eso La fuerza Las ganas Las vivencias Los sentimientos Todo lo que tenía Lucha Reyes Porque el solo escucharla Ya te emocionaba Dios mío Y eso es lo que te está faltando Mi querida Gina Eso es lo que Así lo veo yo Muy bien Jorge Muchísimas gracias A ponerle más esfuerzo Mari Carmen Marín Gracias Adolfito La misa ¿Sabes que cuando Cuando escuchaba en el video Que de presentación Tú decías que te sentías En desventaja Y que otros tenían Ya más cancha Y que tú recién Estabas pisando escenarios Y déjame decirte Que puede ser que eso Sea cierto Pero tú estás aquí Por tu talento De mil personas De mil personas Que estuvieron En casting Llegaste tú Tú fuiste la que tuviste La oportunidad Dejando atrás A muchos otros personajes más Tuviste la oportunidad De estar con este escenario Con este público Que todo el Perú te vea Y que sea testigo De tu talento Entonces tú no puedes Permitirte Decir que tú No eres capaz O que te sientes Menos que los demás Porque no es así Tienes que tomar El timón De tu imitación De tu talento Lo que tú haces Es un arte Tienes una voz maravillosa Muy cerca el timbre Pero quizás Esos mensajes Que tú te mandas O que tú te vas diciendo Continuamente Hacen que tú No creas Que eres suficiente Para estar en este escenario Y lo eres Y es importante Que empieces a enviarte Mensajes distintos Para que realmente Puedas sacar Toda tu interpretación Toda tu seguridad En este escenario Porque no hay nadie Que esté parado En este escenario Que no se lo merece Tú te lo mereces Y dedícate Sácate el ancho Y practica 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 Hasta que encuentres La perfección Es la única forma Hermosas palabras Claras y concisas No te sabotees Por favor No es necesario Palante Palante Señor Ricardo Morán Escuchamos también su opinión Gina ¿Qué pasó al final De la canción? Nos olvidamos ¿No? Los nervios Me traicionaron Los nervios Porque igual Estoy nerviosa Sí A ver Este aplauso Mari Carmen Marín A quien yo considero Un modelo a seguir Siempre dice El ensayo Hace al artista Y la única forma Los nervios Nunca se van En la vida Para todos Los que nos paramos En un escenario Para hacer lo que sea Siempre va a haber nervios Y hay una diferencia Entre los nervios Saludables Que son aquellos Que te empujan A salir más adelante Y los nervios Por decirlo así Negativos Los que provienen De no estar bien Preparado Nosotros Hemos apostado Por ti Nosotros Este jurado Cree En Gina Cree que puede Terminar de sacar La voz Y cree que puede Sacar esa plantada Segura en el escenario Que ahorita no estás teniendo La que no está creyendo Eres tú Y estás dejando Que los nervios No sean positivos Sino negativos Y necesito Que salgas De esta trampa Porque ya son Varias veces Que te lo decimos Sal de eso Y ven y cacheteanos Con tu lucha reyes Por favor Porque si no Va a ser muy difícil No vas a ganar Presencia y seguridad En el escenario Si no te paras En el escenario Todo el tiempo Con esa actitud Así que Hazlo siempre Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jueces Tranquila No hay nada Dicho todavía A camerinos Por favor Ya lo saben Esta es noche De eliminación De cinco Abandonan tres La competencia Jesús María Es un distrito Que se preocupa Por embellecer Mucho más La ciudad alrededor Vamos a ver Un poquito más De este maravilloso distrito Durante el segundo año De gestión Decidimos consolidar El embellecimiento Del distrito A través del plan Jesús María Bonita Con el objetivo De devolver Mejores calles Espacios públicos Y vías recuperadas Para todos los vecinos En el dos mil veinte Realizamos la recuperación De la avenida Mariategui Y el girón Canterac Dos importantes vías Del distrito Que fueron beneficiadas Con la recuperación Integral de pistas Veredas Veredas Sardineles Áreas verdes Mobiliario urbano Señalización Y la incorporación De ciclovías El trabajo coordinado Entre instituciones Es muy importante Por ello Gracias al apoyo De la Municipalidad De Lima Logramos concretar Obras de recuperación En seis vías Metropolitanas Que benefician A más de ochenta mil usuarios A inicio del dos mil veintiuno Logramos mejorar Seis vías metropolitanas Que cruzan nuestro distrito Cuatro de estas Fueron realizadas Por nuestra Municipalidad La Avenida San Felipe La Avenida Cuba El Girón Guiracocha El Girón Olaichea Y con el financiamiento De la Comuna Limeña Se rehabilitaron La Avenida Garzón Y la Avenida Melo Franco Ha sido un trabajo conjunto Que hoy beneficia A miles de transeúntes Y conductores Con estas obras El noventa por ciento De las vías del distrito Están en perfecto estado ¿Qué tal distrito Jesús María? ¿Qué tal distrito Adolfo? Me encanta Porque de verdad Está bien bonito Bien ordenadito Aquí está toda esta gente linda Que estoy seguro Estoy seguro Que quieren casting en vivo O no quieren casting en vivo Como la gente de Los Balcones También que piden casting en vivo En vivo Esa gente está desesperada Yo escucho grita Adolfo ¿En serio? Amigos de Los Balcones Encantados Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, casting en vivo será después, ¿no? No, ahorita ¿En serio? Como ustedes Casting en vivo Igualito Sí, señor Señor, quédese aquí Estamos acá reunidos Porque la municipalidad Nos va a poner una película Así que retírese de las pantallas Por favor Ay, no acabas de escuchar Lo que ha dicho Karen y Adolfo ¿Qué ha dicho? Casting en vivo Ah, ya Pensé que nos habían Nos venía a poner titánico El lugar de espaldas Ahí para toda la gente Pero también Está igualito Yo me pregunto ¿Igualito a quién? Pero es evidente Que es evidente ¿Quién es Katia? Es evidente Vamos a ir escarbando Porque hay gente acá Que ni siquiera lo puede reconocer Le dicen que Puede ser el hijo de Ricardo Belmond Chico No es Ah, meterito es Meterito Caballero ¿Quién le pregunta su nombre? Pregunte usted, por favor Profesora Profesora de nido Por favor Muy bien María Joaquina Dark Caballero, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, señor Jorge Katia María Carmen Ricardo Mi nombre es Sebastián Está la energía, ¿no? La energía Buenas noches, señorita Sebastián ¿Hace cuánto tiempo María Carmen Ricardo ¿Cuánto tiempo Te gusta el artista Que has venido a imitar? Me encanta Normalmente cinco meses Cinco meses ¿Qué pasó hace cinco meses? ¿Cómo así lo escuchaste? ¿Cómo lo conociste? No, yo lo he escuchado hace tiempo ya Solo que recién le imito Hace cinco meses Ok ¿Y ya has tenido presentaciones Como este artista? ¿O es la primera vez Que te paras en un escenario Para imitar? La primera vez que me paro En un escenario Yo no sé por qué Tengo la sensación De que este casting No está yendo bien, ¿no? No, sí Bueno, pero vamos a decirle Al caballero entonces Vamos a explicarle Para que se anime Para que se motive Tienes dos cosas importantes La primera es que con Tresi Te llevas esta olla arrocera Que además Es freidora de aire Queremos agradecer A Oster Gracias a Oster Él se podría llevar Esta olla arrocera Oster Que tiene diez funciones Es correcto, Maricela En una Incluye función de freír con aire Así que puedes encontrarlo En www.oster.com.p Extraordinario La pregunta es ¿Ya está motivado? Ya, esperemos que estemos Dios Oye, ¿me puedo dorar Mis pollitos ahí? Puedes dorarte tu pollito Más bien No quieras regalarme eso Oye, Rosela No seas vivo Se ve buenaza, ¿no? Podrías participar Y te llevas ¿Por qué no haces tu casting Como Carol? Yo quiero hacer casting ¿Como quién? No sé Como quien sea Muy bien Contáltelo Yo sé La olla Gracias a todos Vamos directamente Al grano Dinos por favor Quién eres Y canta Yo soy Bad Bunny, baby Oh, Bad Bunny Bueno ¡Ven a esa canción! Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Tengo muchas novias Hoy tengo a una mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Tengo muchas novias Hoy tengo a una mañana otra Ey Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Salud en a Titi Vamos a tirar un selfie Sechi Que sonrían las que ya la metí En un VIP Un VIP Ey Salud en a Titi Vamos a tirar un selfie Sechi Que sonrían las que ya la metí Me gusta mucho la Patricia La Nicole La Nicole La Sofía Mi primera novia En kinder maría Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me tira todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra San Antonio Que me quiere todavía Y la de perros Que toditas son mías Una dominicana Que jugó a bombón Uva Jugó a bombón La de Barcelona Me pide en avión Y yo sé que mi bicho Está cabrón ¿Sabes qué? A mí también me gustó Yo voy a decir que sí Ahí tengo sí Muy bien Muy bien Se va a dinario A mí me Por favor ¿Puedo saber qué dicen Mis compañeros? A ver, a ver Pero podemos recordar Qué es lo que pasa Si tiene tres votos Se lleva la olla Se lleva la olla Y con cuatro votos Ajá Acá las en vivo Lo que pasa es que De estar tranquilito Callado Este Temeroso De repente Colocó la voz Y salió ¿No? O todo el personaje Salió el monstruo Del personaje De Batalía Dios mío Yo no sé Si ya puedo estar Como para Entrar Entrar al concurso Los vivos Pero algún sí Para la olla Por lo menos sí Ah, ok Y hay otro sí Hay dos sí Entonces Nos falta Ricardo Y nos falta Katia No está malo No, no Está bastante bien Yo quiero preguntar Algunas de las multifunciones De la olla No la olla completa todavía No las diez No las diez Yo te quiero preguntar algo Sebastián ¿Y por qué tienes que preguntarla Así sexy, ah? ¿Qué te preguntó Tití? Yo tengo mucha novia Ah 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 Eso preguntó Tití Eso quería saber Por favor Yo creo que Ricardo Me traje el pie Pero no dijo Ni sí ni no No, todavía no pues Se está guardando Para el final, Katita ¿A quién le toca Katia? A Ricardo Que diga Dice tú Pero ya dice tu voto ¿Tu voto? ¿Tu voto? No, güey Su voto Aún no lo ha dado, señores Dale otra pastilla Dale otra pastilla ¿Quién? 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 Otra Para poder decidir Otra canción Bueno, le voy a decir Yo he dicho que sí ¡Sí! Se lleva la olla Rosera, señores Hasta el momento Se llevó la olla Rosera Felicidades para nuestro Popony Baby Ahora Toca el turno El señor Ricardo Morán Él tendría que decir que sí Para que pase a ganarse en vivo Y se olvide de la olla También se lleva la olla Ah, ya, también No sé Yo no sé Muy bien Tenemos tres cis Ajá El señor Jorge Henderson Dijo que sí La señorita Katia Palma Dijo que sí Yo dije que sí Todo tu destino Está en las manos De la perita en Almíbar De Ricardo Morán De la azúcar Azúcar Sí, ¿no es cierto, público? ¿Les ha gustado Jesús María? ¡Sí! ¿Ustedes quieren A este backbunning competencia? ¡Sí! Levante la mano quienes dicen que no Levante la mano los que no Ahí ya tres personas Allá, allá, allá Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ricardo Ok Los que dicen que no son mayoría Así que yo voy a decir que no Gracias ¡Oh! Pero si lo hizo súper bien ¿No hay tiempo para retractarse, Ricardo? No Se puede llevar la olla arrocero si desea ¡Yay! Está todo bien Está todo bien Felicidades para nuestro Popony Se llevó su olla arrocerá con 10 funciones Y la verdad Para la próxima será Ahora sí ¿Quién canta a continuación? Para la próxima vida Ojalá crea en la reencarnación Para que lo piense Vamos a un corte comercial ¿Te parece? Pero nos canta Harry Style Volvemos con más de aquí en Yo Soy Mi primera novia en Kinder María Y mi prima Y una mujer 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 Que se quita Y una mujer Y una mujer Ese Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, no la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni ante viva Ni ante viva Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba Hace el coro que arranca, que dice, que dice Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, no la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde viva Ni me interesa Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde viva Ni dónde viva Ni me interesa I like that Nintendo Switch has games the kids like to play together ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, sí, estaba muy mal, el día lunes estaba malísimo con la voz, con la nariz, todo mal con las alergias, yo soy bien alérgico, pero nada, yo sabía que me iba a costar mucho esa gala. Y es parte de la competencia, ¿no? Claro, entonces el hecho de que me envíen a sentencia ha sido más que nada un impulso para poder hacerlo mucho mejor y dar todo de mí. Sí, porque te veo como contento, ¿no? Contento porque de repente también son pruebas que uno mismo se pone para demostrar que sí es Harry Styles en tu caso. ¿Estás listo? Sí, súper listo. Dame los cinco, eso, va a brillar Harry Styles al escenario. Oye, Adolfo, me acabo de enterar por aquí, por interno, que ha llegado alguien ya. ¿Llegó? Ya llegó. No puedo creerlo, emociona, que nos abra la puerta, dices. Dilo tú. Mi vida, ábreme la puerta, ya llegó Guillermo Dávila, aquí a Jesús María. Señoras y señores, lo prometido es Débora, que en breve estará Guillermo Dávila con nosotros. ¿Cuántas veces yo he cerrado la puerta? ¿Cuántas veces? Ay, ¿me escucharon? Sí, claro, siempre estamos pendientes de ti, Karencita. Les cuento a todos ustedes que llegó la, hoy día es la última oportunidad para presentar su casting en la Voz Kids. Hoy, último día para poder participar del casting de la Voz Kids. Nuestros pequeños también pueden demostrar su talento. Si tienes entre 7 y 14 años y quieres participar del casting, debes enviar un video cantando a los siguientes números. Déjenme leer bien los números para no equivocarme. A ver, suben un poquito más. Muchísimas gracias. 940-310-341 o al 986-289-378. Anota los números y manda tu casting. Ya sabes, tienes solo hasta hoy y se cierra la convocatoria del casting de este espectacular formato internacional, La Voz Kids. Muchísimas gracias, Latina, por todo este esfuerzo. Ahora sí, la canción para todos ustedes es Una Fruta Kiwi. Con ustedes, Harry Styles. Yo soy Harry Styles. ¿Estás listo? Y haciendo palmas de arriba y arriba. No es el coro que arranca, que dice, que dice. Básica y bate. Un chocolate. Básica y bate. Aquí, Juana, la cubana. Báile como Juana, la cubana. Las chicas de acá. Háganle una rueda a Juana. Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena, Juana, las voceras está sola. Báile este ritmo que la pura es abrazora. Dentro yo no me muevo porque ya es candelatoria. A ver que te lo ando yo serena donde quiera. Pongo en esta gracia con que muevo las caderas. Sí, sépanos. DJ Stone Angels, Channel 2. Sí. ¡Suscríbete al canal! Algo de las uñas y todo el asunto, o sea que está todo completo el look. Vamos a ver qué nos dice Mari Carmen Marín con respecto a su performance. Bien, estoy contenta por ti Sebastián, muy contenta porque para llevarte a sentencia hubo que pensarla mucho y pusimos en la balanza que sí debías irte a sentencia para sacar eso que nosotros queríamos, que salgas un poco de tu zona de confort y es lo que hemos conseguido hoy en este escenario. Así, terminando, agitado, sudando, te has puesto todo en este escenario. No quiero decir que antes no lo has puesto, pero de otra forma, con una energía distinta. Creo que tienes que ir encontrando este lado andrógeno. No tengas miedo de arriesgar. Este es el momento, estamos muy poquito a que la temporada termine. Tienes muy pocos días para demostrarle al Perú, al jurado, a ti mismo, de lo que eres capaz de hacer en este escenario. No te pongas límites y dale con todo porque tienes muchísimo talento para lograrlo. Así que, sé estratégico, escoge bien tus canciones y utiliza toda tu concentración para poder sacar todos los detalles. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos también, por favor. Te cayeron tus, Jatillo. ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien. Si no, no se me partió. Sí, no se vaya a caer alguien, como ocurrió la semana pasada. A ver. Y a eso quería referirme. Creo que ha sido una buena presentación. Creo que has puesto de todo. En un momento volteé y le dije a Mari Carmen, oye, parece que este chico se quiere quedar en la competencia como sea, porque le ha puesto todo. Tengo que advertirte en contra del descontrol. Harry Styles realmente hace todo lo que tú has hecho en el escenario, pero nunca te da miedo que se vaya a caer. Y a mí por momentos sí me daba un poquito de miedo que tú perdieras el control por meter tanta energía que pudieras pisar en falso y pudieras tener un accidente. Cuidado con... El público tiene que divertirse. Tenemos que ver todo este movimiento. Tenemos que ver todo esto, pero con control. ¿Ok? Primera lección. Segunda lección. Ya. Así que ya no sabemos un poco cómo decírtelo, así que te lo voy a decir en directo. De chávate mucho. O sea, nos está faltando un poquito de mariconada acá, ¿ya? Este... Está faltando un poquito, está faltando un poquito. Y no es que falten ejemplos en esta producción. Así que, este... No... No sé de qué habla, no sé de qué habla. Está faltando un poquito lo que dice Mari Carmen de este lado andrógino, que el público disfruta tanto en el personaje que él interpreta en el escenario. Esta sensualidad femenina que lo ha levantado y lo ha separado de todos los otros artistas y que lo enriquece con el vestuario y que se disfruta en las canciones. Por favor, estamos a muy pocos días de la final y falta. No está ahí. Tercer tema, la voz. Creo que todavía hay que oscurecerla un poco más, porque tú eres un gran cantante, pero por momentos, sobre todo al final, te escuchaba a ti. Así que tengo que escuchar a Harry Styles hasta el final. Ahí tienes tus tres misiones. Muy bien, muchísimas gracias. Rescatemos la sensualidad femenina que tiene este personaje. Y pa'lante, caballero. Vamos a Camerinos. Ahí estamos. Ve, me golpeó con los anillos. Ahorita, prontito, viene Guillermo Dávila aquí al escenario de Yo Soy para todos ustedes, amigos. Y ahí en sus casas también. Vámonos con Karen. ¿Con quién estás, Karencita? Adolfo, es turno de la gran Marta Sánchez, quien viene dando lo mejor de... Pero es que también es difícil, man, hacer Marta Sánchez. Y con la canción de hoy, más todavía. Pero me cuentas que te ha ido bien en el ensayo, ¿no? Me fue bien, me fue bien. Me siento segura. Voy a dejar todo de mí hoy en el escenario. Dame los cinco. A brillar, señorita. Vaya al escenario, por favor. Sin embargo, ella también tuvo palabras con respecto a este ingreso a la noche de eliminación. Y esto fue lo que dijo. Soy yo, magnifique aquí, soy yo. Siempre arriesgas en cada presentación. El día de hoy lo hemos visto y te aplaudo por eso. Hoy puedo decir que no es... Marta Sánchez. Marta Sánchez, buenos comentarios, pero hoy no te alcanzo para salvarte la sentencia. Me gusta que me hayan sentenciado porque eso me obliga a seguir esforzándome. Yo quiero seguir sacando lo mejor de este personaje y esta sentencia yo creo que me va a ayudar. ¿Cómo te sientes ahora de luchar sola en la competencia, a diferencia de tu anterior participación con Pandora? Bueno, es diferente, es difícil también, pero porque siento que ahora todo recae en mí. La responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo, ¿no? Extraño, extraño también las épocas cuando lo hacía con mi mamá y con mi tía. Pero es una nueva experiencia y me gusta. Siempre estás en crecimiento, pero ¿crees que te puede alcanzar para llegar a una semana final, tal vez? Yo confío que sí. No hay que ser pesimistas. Yo siempre, bueno, quien me conoce sabe que soy una persona súper positiva y me encantaría llegar hasta una final. Y creo que me considero capaz de poder hacerlo. Le deseamos la mejor de las suertes para que llegue tal vez a la final. Pero ahora, como ustedes verán, les cuento que tu Big Vaporub de toda la vida te ayuda a aliviar los síntomas del resfriado. Y lo puedes aplicar, como siempre, en el cuellito y en el pechito, e incluso usarlo con otros medicamentos. Pero, ¿sabían que también lo pueden usar a través de vaporizaciones? ¡Claro! Sí, es bien sencillo, mira. Pones dos cucharaditas de Big Vaporub en medio litro de agua caliente y aspiras profundamente. ¡Ah! Sentirás el olor a mentol, alcanfor y eucalipto. Es como el Big Vaporub de siempre, pero es buenísimo. Así que, Big Vaporub alivio en dos minutos hasta por ocho horas para dormir bien toda la noche. En el cuellito y en el pechito. Muchísimas gracias, Big Vaporub. Ahora sí, listos para escuchar Vivo por Ella. Con ustedes, Marta Sánchez. Yo soy Marta Sánchez. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más fuerte y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la moza que te invito a tocarla suavecita. En mi piado a veces triste, la muerte no existe. Si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pena de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad. Para sentirme un poco viva. Vivo por ella que me da todo el afecto que me da todo el afecto que me da todo el afecto que me da todo el afecto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un barco contra un mar Vivo por ella y pincenzo Vivo por ella y pincenzo Vivo por ella y pincenzo Cada día una conquista La protagonista Desde yo también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ya se llaman o no se llaman Yo vivo también Vivo por ella creer Por ella también Yo vivo belle Yo vivo belle Gracias Muy bien Oye, a mí me ha encantado Me parece súper lindo lo que han hecho Lo que han cantado La presentación Creo que todo el trabajo ha estado muy pero muy bonito Vamos a pararnos por aquí Y nuestros jueces están deliberando en este momento Conversando para ver Que, cuál es el resultado de tu presentación Y lo que nos van a comentar Jorge Henderson Comenzamos con usted Lo escuchamos si fuera usted tan amable Que situación compleja La que Que queremos chifa Vamos a ser serios en este tema Señores Como siempre Esta canción Esta canción Es un tema Que está creado Especialmente para hacer un dúo El de Andrea Bocelli Con Marta Sánchez Cuando la hicieron Cuando Marta Sánchez Y eso lo tenemos como referencia La hicieron en el Festival de Viña del Mar Solo con la voz de Marta Sánchez Los coros Salieron Mal Mal Se Desafinaron No se escuchó la ecualización En fin Mil cosas Has tenido momentos en los que Estabas extraordinaria Y de repente Te sentías desafinada Siendo tú una gran cantante Siendo una gran cantante Le has puesto todo Lo que pasa es que no sabía Si eran Había momentos en que estaba escuchando El coro La grabación O eras tú la que estaba allí Creo que El problema ha sido La elección de la canción Para el día de hoy A mi gusto Marta Sánchez Tiene otras canciones Que ha podido tranquilamente Escoger Para esta noche Muy bien Jorge Muchísimas gracias Katia Palma Que están conversando por ahí Katia también Escuchamos su opinión Si fuera tan amable La verdad de la milanesa Es que el día de hoy Como dice Jorge He escuchado A la gran Marisela Y hoy El personaje No lo hemos encontrado Lo que queremos a lo largo Para que sepa el público En sus casas Y dejen de estar abuchando Por Por las puras Si La señora por favor Que se está cabeceando Que se retire Que está con sueño Que está con sueño Es importante Cuando nosotros le exigimos Claro Que el personaje se mantenga En todas las galas No queremos ver en una sí En otra no En otra sí Entonces ¿Dónde está el trabajo? ¿No? Tú vienes haciendo Un buen trabajo Pero hoy particularmente En una canción muy difícil Demasiado difícil Cosa que aplaudo Que te hayas mandado A cantar esta canción sola Yo hubiera elegido otra La verdad Pero te he escuchado A la gran Marisela Hemos perdido el personaje Y claro Tú no eres Marisela Eres Marta Sánchez Ahorita ¿No? Entonces vamos a ver Cómo va la noche Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jueces A camerinos Por favor Todavía no hay nada Dicho en esta noche De cinco participantes Tres serán eliminados Pero en este momento Les cuento a todos ustedes Que ingresa al escenario El gran Guillermo Dávila Tenemos el orgullo Y el gusto De tener Un gran artista internacional En este escenario Bienvenido Guillermo Y ya con Guillermo En el escenario Nos vamos a un corte Y regresamos Para escucharlo cantar Ya venimos Con Guillermo Dávila En Yo Soy 10 años Abraza fuerte la lucha Y no que se cual Y no que se cual Desde que me regaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me regaste Las azucenas Han perdido su dolor Desde que me regaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me regaste No hago más nada Que extrañar mi corazón Te encuentro en este brazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te encuentro en el pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo En las noches de tu envío Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me regaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me regaste Las azucenas Han perdido su dolor Desde que me regaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me regaste No hago más nada Que extrañar mi corazón Te encuentro en el pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te encuentro en el pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo En las noches de tu envío No hay nada de pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Negrita De que sentirme como el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Por la calle Te encuentro en el pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te encuentro en el pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Que no soy nada Si no tengo tu cariño No hay nada de pedazo Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Vámonos Te grita Sin fin Descubre este arriba Pregúntale que si me voy a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que Pregame el pedazo Pregame el pedazo Poderoso caballero es el buen dinero Funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Bueno, camarón, mientras tenía Más quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Dinero Si, en los barrios, en ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una maldicerencia Dinero Ya la tumba no te lo llevas Viene en tu caja Lo va a meter Ah, como quiera lo dejas Si Pero aún así Con la pata Baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Macho Y ahora El paso de la mona 6 A tu padre No hay modo Que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y los muchachos lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Para probarlos Gracias Head and shoulders Ahora sí Podemos eliminar a Karen ¿Qué? ¿Qué falta? Mi vida Compren su sachetón Compren su sachetón Mi vida Ábreme la puerta Estamos listos entonces Que mejor lo cante él Que la cante mejor Sí Señores y señores La canción que viene a continuación Si no es mi favorita Chamare La he cantado tantas veces Solo pienso en ti Canta Guillermo Dávila El verdadero Mi nombre es Guillermo Dávila Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino Pensando Que faltan Sobre mi paleta Colores intensos Colores intensos Que reflejen Tu rara belleza No puedo Captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Gracias Ese coro Nunca nadie ha tenido Un coro así tan afinadito Tan bonito A ver Tu nombre está escrito Detrás de mis sueños Ahora se nublan Poquito a poquito Ves como es No puedo estar viviendo Sin tenerte Te escapas de mi vida Ves como es No puedo estar viviendo Sin tenerte Escapaste De mis sueños Que bonito Gracias Gracias Adelante Muy bien Señores Seguimos con usted Guillermo Dávila Estamos encantados De tenerlo Aquí en Yo Soy Para todos ustedes Este 25 Este sábado 25 En el Círculo Militar Aquí en Jesús María Que la vueltita Tenemos a Guillermo Dávila En vivo Las entradas están en Teleticket Así que ustedes pueden comprar Todas sus entradas ahí Y nos va a cantar esta Y muchísimas otras canciones También las puede comprar En el mismo local ¿Verdad? No, no Imagínate Por supuesto Yo también voy a comprar la mía Que me parece extraordinario Y ojo Que hay 20% de descuento Con todas las tarjetas De crédito para comprar Así que Todos a ver A Guillermo Dávila Este sábado 25 En el Círculo Militar Muchísimas gracias Ah, ya Tú también vas a estar por allá Qué bien Gracias Muy amable Ok No es tan difícil Como piensas Don señor La gente sabe vivir No es tan difícil Como piensas Todo el mundo Suele siempre saber Lo que quiere De vez en cuando Hay que mirarse al espejo Y no fiarse Siempre de sus reflejos Pisar la tierra firmemente Y mezclarse Con los demás Señoras y señores Un fuerte aplauso Un cachito nomás Porque ustedes Tienen que ir a verlo Este 25 Gracias Guillermo Lo que viene a continuación Para todos ustedes Sí De cinco participantes Tres Se van de la competencia Es La eliminación Como ya lo dije De cinco participantes Esta noche Tres Abandonan la competencia Nuestros jueces La tienen complicada Porque aparentemente Los participantes Han dado la talla Esta noche Pero las reglas Son las reglas Y el programa Debe continuar Mucha suerte Les deseo A todos Y a cada uno De ustedes Y vamos a ver Qué sucede Amigos del jurado Es el momento Y le preguntamos Al señor Jorge Henderson En su opinión ¿Cuál de estos cinco artistas Sí es El artista Que han venido a imitar Y no Debe ser eliminado ¿Quién sí es Jorge? Qué situación Compleja En la que nos está poniendo Y es que claro Estamos entrando ya A la semana A la semana final O sea Y obviamente Vamos a tener que pasar Por momentos Muy difíciles Muy complejos Muy muy difíciles A ver Quiero recomendarle A las personas Que queden Que piensen muy bien En los temas Que nos van a regalar Porque Ahí va a estar Una gran responsabilidad De saber elegir Los temas Señoras y señores Anuncio Que ese Día Vamos A dar A asegurar Que sí estuvo aquí Por grandes momentos Harry Stiles ¡Harry Stiles! ¡Felicidades Para él! Se abraza Con sus compañeros No es para menos Un día complicado Nos quedan Cuatro artistas Esperando El voto De nuestros jueces Tres De ellos Abandonan La competencia Solo uno Más Continúa Mucha suerte Absolutamente A todos Puede ser Juanes Puede ser Bono Puede ser Lucha Reyes O puede ser Marta Sánchez Quien continúe En competencia Primer Eliminado Esta noche O eliminada Katia Palma Díganos por favor En su opinión ¿Cuál de ellos No es el artista? Es decir ¿Quién abandona La competencia Esta noche? Una noche muy complicada Hay mucha gente Que ha venido a ver A su artista favorito Sin embargo Algunos No les ha ido bien Esta noche Y quiero aclarar A la señora Que está acá Que es Harry Style No Harry Potter Harry Potter Gritaron ¿No? Es Harry Style Para que quede claro Solamente para aclarar Pero bueno Volvamos A la eliminación De cinco Que se vayan tres Y sí Se van a ir tres Porque algunos No lo han hecho bien Así es el concurso Lamentablemente Por eso Hay que trabajar Esta noche No es No es Juanes 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 Un aplauso Para nuestro participante Un lindo paso Por Yo Soy Felicidades para usted Que su carrera Continúe Más adelante Todavía Un aplauso Para él Muchísimas gracias Por todo Difícil Complicada situación Abandonar el programa Porque pues Uno trata de dar Lo mejor En este escenario Pero así sucede Vamos entonces ahora Con Mari Carmen Marín Y es la misma pregunta Que se le hizo A Katia Palma ¿Cuál de ellos No es el artista Esta noche? El segundo eliminado Mari Carmen Marín Es Wow Siempre es difícil Para el jurado A estas alturas De la competencia Recordemos que solo Faltan nueve conciertos Para conocer Quién será El ganador O ganadora De esta competencia Especial Por los diez años De Yo Soy Ha sido emocionante Reunirnos con el público Después de esta pandemia Después de cuánto tiempo Y recibir su aplauso Su cariño Me emociona además Ver a toda la familia Desde los más chiquititos Hasta los más grandes Y es que Yo Soy Realmente reúne A toda la familia Porque rescata Lo mejor Lo mejor Del talento Peruano internacional Ya que Yo Soy En estos diez años Se ha vuelto De todo el Perú Y el mundo Gracias Costa, Sierra y Selva Por estar siempre Siempre Desde hace diez años Con Yo Soy Y hoy En esta noche difícil De verdad Que me da mucha Mucha pena Eliminar A esta persona Porque sé que Ha luchado mucho Para estar en este escenario Porque sé que No ha sido fácil Pero así son las reglas Del concurso No es Y deseo que le vaya Extraordinario Lucha Reyes Lucha Reyes Un aplauso para ella Los deseos Los deseos Son extensivos Desde todos nosotros Para usted Que le vaya Extraordinario Siempre De pie La despiden Nuestros jueces Y es así Ahora Becardo Morán Tenemos a dos Participantes Uno de ellos Se queda en competencia Y el otro La abandona Díganos por favor Cual de ellos dos Si es el artista Esta noche El que no sea nombrado Será eliminado Si es Continúa en la competencia Díganos por favor Continúa en la competencia Si es Marta Sánchez Felicidades para Marta Sánchez Y abandona La competencia Bono Muchísimas gracias Gracias por su labor Muchísimas gracias Por su desempeño Que esto sea El inicio Del inicio De una gran carrera Para usted Felicidades para Marta Sánchez Que continúe De competencia Muchísimas gracias A nuestros jueces A Guillermo Dávila Karen Schwartz Nos vemos mañana A las 8 y 30 de la noche Desde aquí En Jesús María Chau 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 Gracias por ver el video.